Bueno, y seguimos conversando con Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, exparlamentario. ¿No extraña la política, Jorge? Bueno, acá es la... Porque estás en una forma de política también. Fede Cámara es política. Sí, sí, es. Fede Cámara es política, lo que no es partidista. Lo que no es el partido. Pero no extraño la política partidista. La verdad es que no. La veo con atención y a veces con decepción, pero yo creo que es una etapa superada en mi vida. Pero política, Fede Cámara es política. Bueno, como me gusta a mí decir con respecto a eso, no puedo decir de esta agua no beberé, aunque ahorita no tengo esa sed. Pero hablemos un poco de la... Porque a mí se me calmó. Se me ha calmado aquella agua, menos más aquella agua siempre. Jorge, ¿estas medidas constituyen un poquito de oxígeno, alivian la situación, dan motivos para ser optimistas, aunque sea moderadamente, o siguen siendo unas medidas que no resuelven en buena medida la incertidumbre, la angustia que hay en muchos sectores por clarificar el esquema a través del cual se van a manejar las asignaciones de divisas? Las dos cosas, Vladimir. No resuelven totalmente, pero sí alivian. Lo primero es el vocero. El ministro Ramírez, que duda cabe, es un buen vocero. Un vocero confiable, creíble. Domina la materia, sabe los ingresos que tiene el país, es confiable ante los ojos del país porque es un eminentemente técnico, más allá de sus políticos. Es más confiable, o sea, desde el punto de vista de que tiene más poder político dentro del gabinete que Merentes a nuestro juicio. Merentes le dieron una particularidad, se reunió con muchísimos empresarios, es muy creíble para nosotros y para los efectos internacionales, qué bueno que esté en el Banco Central, pero para comunicar ante el país siento que el ministro Ramírez es un buen comunicador. Entonces creo que la rueda de prensa ayer fue buena. Y se hicieron algunos anuncios que vienen a destrancar un prono que teníamos seis meses sin tener una noticia de cómo comprar dólares. Entonces por lo menos ayer te dan buenas noticias. Las buenas noticias son, primero, que va a haber 220 dólares, millones de dólares semanales, diarios. Entonces, oye, eso es una muy buena noticia. Prácticamente una subasta que va a ser toda la semana. Segundo, que tú vas a poder participar en una subasta toda la semana. Si perdiste una, tienes a la próxima. Tercero, habla de un sistema de bandas. Entonces, el sistema de bandas significa que el gobierno está pensando de alguna forma que quiere ir a una apertura y a una flexibilización. Y también habla de que van a permitir que los privados trancen su moneda. O sea, que hay muchos elementos positivos del mensaje del ministro Ramírez que, como te digo, tienen clara la enfermedad, pero que no terminan de ponerle remedio porque, bueno, siguen insistiendo en que la cosa es con parchecito. Pero hubo muchos anuncios positivos. Claro, hay una expresión muy común en la política, Jorge, según la cual no es lo mismo pedir agua que repartir agua. Absolutamente. Entonces, claro, quien le toca repartir el agua, ¿tiene en sus manos la posibilidad de complacer a todos o de que la mayoría quede insatisfecho con él? Sí, yo entiendo el ejercicio de la política y por eso uno tiene que buscar los lados positivos de estos anuncios y como Fede Cámara hemos visto que por lo menos se está abriendo un compás de esperanza para poder transar algunas divisas que en este momento eran muy importantes. ¿Cuál sería un paquete de medidas al gusto de Fede Cámara? Basta que las digan para que no las hagan. Así que prefiero no decirles. Además, no soy gobierno, Vladimir. La verdad es que nosotros lo que estamos para influenciar la agenda pública, ciertamente que hemos venido haciendo algunas recomendaciones que parecen evidentes. Yo lo que diría es que todo se arregla con un diálogo. Un diálogo que tú nos sentaras a una mesa y discutieras que todas estas medidas, antes de sacarlas a la opinión pública, te hubieras sentado con trabajadores, con los empresarios, con el gobierno para discutir. Estas medidas son buenas. ¿Qué les parece? Y no que nos madruguemos todos como si fuéramos a ver el último capítulo de una novela de terror donde cada vez que habla el gobierno vamos todos esperanzados a ver si la pegamos. En vez de haber sido parte de un diálogo. Por ejemplo, yo sé, me consta, que en el gobierno hay varias tendencias. Una que quisiera abrir un poco más y flexibilizar la regla del juego y otras que impiden que eso ocurra. Yo le preguntaba eso al presidente Maduro en la conversación que sostuvimos el año pasado y él más bien se reía de eso. Decía, bueno, dicen que si unos son más pragmáticos que otros son más ortodoxos. Pero eso lo dijo antes, su mensaje de memoria y cuenta el país. Su mensaje de memoria y cuenta el país. También habló de la ultraizquierda. Lo que pasa es que la ultraizquierda no está en el gabinete, que yo sepa. Pero habló de la ultraizquierda y le dedicó tanto tiempo como la ultraderecha. O sea, tiene entre enemigos en la ultraderecha y tiene enemigos en la ultraizquierda. Y además advirtió muy claramente que aquellos que crean que el socialismo ya se sabe cómo se hace, están perdidos. O sea, que el socialismo está en plena composición. O sea, que dio algunos mensajes de que tiene algunas restricciones internas que no le permiten tomar las medidas económicas. Al caso que a mí me ocupa, que quisieran tomar. Como estamos en el tema del béisbol también, porque hoy comienza el round robin. No me hablé. Yo soy del Caracas, yo no sé qué tú. También, también. Pero fíjate. Se nos nota la tristeza. Pero bueno, en todo caso, tenemos más cara de Caribe ahora. Pero fíjate, hablando de béisbol, el presidente le cuestionó a los extremos, ¿verdad? No fue ni por la esquina de afuera ni por la esquina de adentro. Se está buscando el home. Lo cual quiere decir que hay una búsqueda de un tono en la política económica, ¿no? Sí. Quizás hay... Y hay encuentros con los sectores gubernamentales, con los alcaldes electos. Yo siento que sí hay un diálogo. Que pudiera florecer hacia otra dimensión en cuanto al diálogo. Ojalá y ojalá llegue hasta Fede Cámara. Se han venido reuniendo con cámaras importantísimas nuestras. La semana pasada, el ministro Molina llamó al presidente de la Cámara de Construcción para decirle que necesitaban 98.000 viviendas. Se reunieron con la Cámara Inmobiliaria para ver cómo revisan la ley de arrendamiento inmobiliario que tanto daño le ha hecho al país. Los gobernadores se reúnen todos los días con nuestra Fede Cámara. Todos los gobernadores de todas las tendencias. Nosotros tenemos accesos informales, algunos del gobierno. Ojalá, ojalá que quitemos ese prejuicio y que sepan que Fede Cámara no es la misma de antes y que tampoco el gobierno es el de antes y que nos sentemos a discutir. Ahora viene una misión la próxima semana, una misión del OIT, que viene a decirnos fundamentalmente háblense, háblense. Tiene que existir un diálogo tripartito, un diálogo social. Las sociedades avanzan siempre cuando ustedes se hablen, trabajadores, empleadores y el gobierno. Entonces, para eso es que viene la misión la próxima semana. Ojalá que sirva esta misión también para relanzar un poco las relaciones que tenemos que tener con el Ejecutivo, desde ya Fede Cámara, por supuesto, apunta un diálogo una vez más. ¿Y cómo va a ser el esquema de trabajo de esta misión de la Organización Internacional de Trabajo y de la Organización Internacional de Empresarios también? Correcto. Sí, la OIT está compuesta por la OIE y también por un componente de los trabajadores, por el sindical. Viene en el más alto nivel, viene Daniel Funes de Rioja, que es el de los empleadores, viene Lucurteve, que es el que viene de los trabajadores, de los sindicatos, y viene a sentarse con diferentes instancias de gobierno. Desde el día domingo llegan al país, el lunes se reúne con el Ministerio del Trabajo, el martes tiene una reunión con la PTJ para ver el caso de Luis Muñoz, el miércoles le toca a Fede Cámaras, el miércoles de la tarde le toca a los sindicatos independientes, el jueves le toca a la Procuraduría, en fin, tiene una agenda bastante compleja, muy apretada, que termina el viernes con unas conclusiones. Lo que nosotros pretendemos al final de esa reunión, Vladimir, yo me sentiría muy feliz si en el reporte final la única conclusión es, señores, háblense. Ustedes pueden tomar, pueden estar en desacuerdo, pueden estar como lo están y van a seguir estando en desacuerdo, pero siéntense en una mesa y conversen porque ustedes firmaron un pacto en la OIT donde hay un diálogo tripartito, un diálogo social que no se está produciendo en Venezuela, de los pocos países en el mundo donde no se produce un diálogo social. Nosotros estamos adelantando unas reuniones, Vladimir, con los sindicatos maravillosos. En Fede Cámaras y en sus sedes hemos ido a reunirnos con UNET, con FADES, con MOSBASE, con todas las reuniones sindicales, los empresarios acercándose a los trabajadores y viceversa. Entonces, qué bueno sería que ahora invitemos al gobierno para que participe de este diálogo fundamental para que las cosas vayan mejor. Miren lo que te dice Belice Parra aquí en el Twitter. ¿Por qué Fede Cámaras perdió el sentido de pertenencia y ve a los toros de la barrera? ¿Debería enfrentarlos? Siento que no. Más bien somos el toro. Nos han atacado muchísimo y somos con el objetivo, ¿no? Me extraña que nos digan eso. La verdad es que fuimos el centro de todas las ataques del gobierno y la verdad es que hemos sido el centro de todas las ataques que ha hecho este gobierno. O sea, que más bien somos el toro. Nosotros, en vez de enviar los toros a la barrera, hemos sido como el toro al que quieren matar. Jorge, a mí me gustaría que ahondáramos sobre el tema de la deuda del Decadivi, del gobierno, pues, con el sector privado de esa deuda y del componente de esa deuda. ¿Cómo se compone? ¿Qué parte de esa deuda obedece a que los empresarios efectivamente compraron lo que tenían que comprar, que dijeron que habían importado? ¿Y qué parte de esa deuda quizás está impregnada de lo que desde el gobierno han denunciado como fraude en el uso de las divisas? Me gustaría que ese tema lo abordáramos porque tiene mucho que ver con lo que se ha venido diciendo en estos días, ¿no? Te lo agradezco porque, además, uno de los temas más complejos de los que ayer el ministro Ramírez se refirió. ¿Quieres que lo abordemos ahora? No, yo creo que tenemos que irnos a la pausa. Ya, vamos a la pausa y enseguida volvemos con Jorge Roy, presidente de Fede Cámara. Y luego, por supuesto, te tienes que someter aquí al escrutinio del Twitter. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!